Hola, ¿qué tal amigos? Luis Pond de Ventas y Negocios.com con el siguiente video de capacitación. ¿Sabes una cosa? Que la semana pasada hablé sobre el shock del precio, hablé sobre la psicología del precio, cómo entregar el precio a un prospecto durante el cierre. Generó muchísimos comentarios, hay mucho interés por este tipo de información, información específica que te va a ayudar a ti a obtener resultados. Y vamos a seguir entonces con este tema, ya que hay mucha sed por este tipo de información. El día de hoy quiero yo hablar sobre la importancia de asumir que tu prospecto va a tomar acción. Escucha bien, asumir que van a tomar acción, ingresar a trabajar contigo y asumir la venta. O sea, si es que estás vendiendo un producto, asumir que tu prospecto va a tomar acción y va a comprar tus productos y al mismo tiempo persuadir, persuadir, persuadir durante el cierre. Muy bien, pero antes quiero que compartas este video, por favor, que compartas este video en Facebook, en Twitter, en Google+, en Pinterest. Compártelos con tus amigos, por favor, en tu muro. De todo corazón te lo agradezco por adelantado. Muy bien, regresamos al tema. Entonces, quiero yo aquí hablar del día de hoy en el cierre y al final del proceso de patrocinar a una persona, el proceso de comercializar un producto, vender un producto, en el cierre, que es el paso más corto de todo el proceso. Un cierre no debería demorar más de cinco minutos. Lo más importante, lo más importante durante el cierre es tu actitud de asumir que tu prospecto se está muriendo por ingresar a trabajar en tu compañía, de asumir que tu prospecto está muriendo por comprar tus productos y después persuadir, persuadir, persuadir. Eso es lo que tienes que hacer en un cierre. Aquí te lo anoté. Asumir que van a tomar acción. Asumir. Tu actitud es asumir que ellos van a comprar tus productos y después es persuadir, persuadir con las palabras. Persuadir, persuadir. ¿Por qué? Porque todo esto da confianza en tu prospecto. Mira, yo me recuerdo en el 2007 que me llegó un bono, me llegó un bono, y al día siguiente yo fui a comprarle una camioneta que yo tengo unos rines, unas llantas con unos rines, porque eso estaba muy de moda. Y yo llegué al lugar donde venden las llantas y los rines, y el manager estaba atendiendo a un señor, y este señor, yo llegué durante el cierre, el señor estaba así parado dándome la espalda, yo estaba detrás, y el manager estaba aquí hacia un lado, y le dice al señor, las cuatro llantas montadas, ya instaladas en el automóvil de él, cuatro mil dólares. Se lo dice en inglés, cuatro mil dólares, las cuatro llantas montadas. Y el prospecto estaba así parado, y ni se mueve. Eso significa que está cerrada la venta. Le entregas el precio, no hay shock, se queda todavía pensando, lo compro o no lo compro, sí o no. Y el manager se queda parado, el manager está ahí parado, esperando que el prospecto tome la decisión. Y ese es el trabajo del manager, de asumir que este señor se está muriendo por las llantas, por el producto. Y él lo que necesita es un toquecito, un toquecito nada más de confianza. Yo lo que hice fue, me paré, me incliné un poquito, y dije cuatro mil dólares, excelente precio. En ese instante, el señor volteó, y le dice al manager, me las llevo, sin ni siquiera verme la cara. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Mira, el prospecto, cuando tiene que tomar la decisión, la decisión predominante es la confianza. La confianza que tiene él, en la compañía, en la propuesta, en los productos, pero la confianza también que tú le das. Porque hay un factor que se llama el factor espejo. Así como tu prospecto te ve a ti, se ve él. Y si tú asumes de que esto es una excelente decisión, de que esto es una excelente oportunidad, que esto es un excelente producto, si esa es tu actitud, eso le da confianza a él. Es muy igual que el prospecto esté sentado, viendo tu propuesta de ingresar a trabajar, en tu compañía, y que atrás esté su papá, su mamá, sus abuelos, sus hermanos. Y cuando tú le pides a él, que tome acción, ingrese a trabajar contigo, o que tome acción, y que compre tus productos, imagínate toda su familia, tocándolo aquí en la espalda, y diciéndole, mi hijo, excelente decisión. Qué orgullo nos da, viéndote tomar, excelente decisión. Y ese es tu trabajo, ese es tu trabajo. Asume de que ellos están muriendo por ingresar a trabajar contigo, asume de que ellos están muriendo por comprar tus productos, y empieza a persuadir, persuadir. Mi programa de coaching, tengo yo guiones, donde te enseño, qué es lo que puedes decir, cuando quieres tú persuadir, durante el cierre. Si estás comercializando un producto, mi guión, siempre digo lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene que ser parte de un sistema, que se tiene que duplicar, lo que yo digo, todos mis directos, que yo patrocino en mi negocio, van a empezar a decir lo mismo durante el cierre. Señor prospecto, señora prospecto, yo lo que quiero que usted haga es, pruebe el producto, haz lo mismo que hizo mi mamá, mi papá, todos mis hermanos, todos mis amigos, pruebe el producto. Porque señor prospecto, si su esposa, a los tres días de tener el producto, no tiene una sonrisa, de aquí hasta acá, yo regreso, y me llevo el producto, y le regreso su dinero, sin ningún problema. Pero yo le garantizo, de que si yo vengo a llevarme el producto, ella va a decir, llévese a mi esposo, pero el producto se queda aquí, y se mueren de la risa. Y aquí es cuando empiezo yo a persuadir. ¿Por qué? Porque este producto, es el mejor producto del mundo. No solamente se está llevando, vamos a suponer que son vitaminas, no solamente se están llevando, las mejores vitaminas del mundo, pero también aquí, el mejor representante de la compañía, y su amigo. Gracias por darme la oportunidad, y le das la mano, gracias por darme la oportunidad, de ser su representante. Aquí mismo. ¿Ok? Le das la mano. ¿Tienes tarjeta Visa, Mastercard? Sácala por favor, para empezar a llamar aquí el pedido. Muy bien. Eso es un ejemplo, de cómo tú puedes persuadir, durante el cierre. ¿Estás interesado? Ingresa en el programa de coaching, estoy buscando 10 personas, para trabajar, directamente, esta semana, inscríbete en mi blog, visita mi canal de YouTube, comparte este video, en Facebook, si no lo has hecho, de todo corazón, te agradezco tu tiempo, seguimos en contacto, que estés bien. Bye bye Luis Fon. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!